Amigos se acaba de revelar uno de los misterios respecto a los relojes de la señora Dina Boluarte de acuerdo a investigaciones periodísticas se ha conocido en las últimas horas que Wilfredo Oscurima, gobernador regional de Ayacucho habría sido quien regaló a Dina Boluarte un Rolex pero no solamente eso, también una costosa cadenita de oro esto para su cumpleaños quédese con nosotros para conocer más de esto aquí en su programa Hablemos a ver qué pasa Gracias por acompañarnos, ya estamos con nuestra colega, co-conductora Lourdes Bejaranos para entrar en los detalles de este descubrimiento, de este destape periodístico que va comenzando a echar luces sobre los misterios de los relojes de la señora Dina Boluarte pero antes vamos a conversar con el responsable de Páginas Libres comunicador con especialidad en Derecho Constitucional nos referimos al doctor Roberto Alvarado Rubiños desde la hermosa tierra de Trujillo estimado Roberto, muy buena noche, gracias por conversar con nosotros Contento de poder comunicarme con tu enorme auditorio Soy a tus órdenes Gracias, bueno doctor, y ya se supo en las últimas horas que habría sido el señor Wilfredo Uscurima uno de los donantes de uno, o al menos digamos del reloj más llamativo de este reloj que tiene acero y aplicaciones de oro rosa ¿Qué lectura hace usted sobre este hallazgo periodístico? Bueno, lo cierto es que la prensa es el centro o el eje fundamental de esta investigación y me parece perfectamente bien que la Fiscalía Nación haya tomado en cuenta a la prensa alternativa porque fue la prensa alternativa a través de la encerrona que dio el puntillazo y posteriormente la prensa ya, incluso la prensa formal, pro gobierno, sicaria se ha tenido que someter a este traine que se comienza a generalizar y comienza a poder tener pues la caída de una bola de nieve Tenemos que la señora ha pretendido dar una serie de versiones Lo dicho por Jania Pérez de Cuellar parece una estupidez pero es una maniobra decir que ella compró un reloj imitación Obama en China siendo ella expresidente de Nicopi fue un acto grosero que no prosperó Luego salió el abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos a decir que no se le podía investigar porque de repente esto era un regalo de un fan enamorado y ni como era su enamorado ni tenía derecho a la intimidad no podía revelarlo ¿No? Estupidez que también cayó en saco roto Luego nos hemos enterado de que en favor o en correspondencia o en contraprestación de las ingentes sumas de dinero desembolsadas ha recibido regalos tanto de César Acuña Tengo al frente acá una denuncia de haber encontrado ya la boleta de las compras de un Rolex en Yoke Plaza de Trujillo el mismo día que estuvo Dina Boluarte en Trujillo Al mismo tiempo se ha descubierto como bien señalas que este señor Wilfredo Oscorima, presidente regional de Ayacucho habría comprado no habría, sino ha comprado ya ha confirmado a Casa Banquero el 31 de mayo del año pasado el día cumplea de Dina Boluarte ha comprado el Rolex ¿No? Y él, el cuarto poder lo negó En ambos casos ¿Dónde está la motivación? ¿Por qué regalan el reloj a estos señores? Es muy guapa, doña Dina, están enamorados, nada de eso Aquí hay contraprestación Ellos le regalan los Rolex por su gentileza de transferirle millones sobre millones para obras Acuña ha recibido a través de Dina Boluarte la continuidad la presa Palo Redondo y la cobertura de la delincuencial actitud de Odebrecht de no hacer los canales pretextando torpezas, estupideces como que había juicios cuando la ley facultaba que se haga el canal y nunca se hizo y un proyecto que fue sobrevaluado de 395 millones que era el doble de lo que costaba el proyecto de Angostura en Arequipa siendo el de Angostura tres veces más grande que el de Chavimochi habiendo estado sobrevaluado y habiendo invertido más de 120 millones de dólares el gobierno ha transferido 750 millones de dólares para esta tercera etapa lo que es un acto criminal y que con bombos y platillos la prensa lo aplaude porque sabe perfectamente que los jefes, la mafia de ahí va a succionar al mismo tiempo en el caso del estadio de Ayacucho que se le transfirió 15 millones de soles Oscarima ha logrado que inabluarte mediante un crédito suplementario autorizado por el Ministerio de Economía y Finanzas y Vivienda y Construcción le ha transferido 106 millones para este estadio de Ayacucho pregunta ¿solamente fueron los mejores los regalos de Acuña Peralta gobernador de la Libertad y de Wolfeos Corima? no mucho más esto es la cerecita la fresita encima de la torta aquí ha habido tajada de ese presupuesto notoriamente evidentemente haya habido una contraprestación ha habido una coima y que eso se va a descubrir eso se va a encontrar porque sencillamente la ingente suma de dinero que se está manejando en este tipo de latrocinios no se puede esconder fácilmente imagínese usted Jaime lo que ha ocurrido en tan poco tiempo un allanamiento ha determinado que ante el descubrio del hijo mientras estaba un poco confundido ¿no? bajo la orden de que no abriera la puerta no pudo guardar el reloj que se ha encontrado en el domicilio de ella y que tiene como fecha mediados del año 2023 que lo encontraron en su domicilio imagínese usted de qué es lo que está ocurriendo cuando aparece la esclava que ustedes mismos han dado cuenta creo que es de marca Cartier que es de oro blanco con diamantes o la otra esclava que es de oro amarillo y la prensa informa que doña Dina Buluarte en joyas exhibidas tanto en Estados Unidos en Europa y en otras reuniones tienen una valorización que supera los 500 mil dólares a eso hay que sumarle los manejos que ha tenido en las cuentas o con sus secuaces de el club Apurima donde hay un monto de un millón cien mil soles que no está evidenciado no está aprobado o no está acreditado los depositaron tres el fiscal de la nación Juan Carlos Villena ha dicho que al mismo tiempo se le ha ampliado la investigación por estos dos casos y un tercer caso que es un monto o un incremento en sus declaraciones de 432 mil soles que no tienen justificación es decir en la medida que se avance doña Dina Buluarte previdencia que es una persona corrupta realmente digna de todo repudio eso me parece que es el centro Oscar Lima es parte de este concierto juega su propio negocio y obviamente ha encontrado en Dina Buluarte la correspondiente socia de estos negocios más allá de lo que diga Joseph Campos abogado de ella que es un fan enamorado Don Roberto ¿qué figura penal correspondería por ejemplo acá en el caso de Oscarima y en todo caso si es que ellos ensayan la cortada de que bueno son enamorados tienen una relación sentimental bueno pretender un enamoramiento como ya delizó el abogado defensor e invocar el derecho a la intimidad es una torpeza es una torpeza por una sola cosa ella dijo literalmente está grabado en los vídeos que el Rolex era producto de su esfuerzo que ella ha trabajado 18 años y dos dijo que era una joya de antar entonces ella ahí hay encubrimiento ella está encubriendo ¿qué está encubriendo? está encubriendo un dolo está encubriendo no solamente el que no haya declarado porque pudo ser de ella y no lo declaró no ella está encubriendo que ha recibido favores de terceras personas y Oscorima al haberle entregado el Rolex o Acuña al haberle entregado el Rolex están dándole un soporte no es que ellos le hayan dado como enamorados eso es un despiste entonces aquí lo que hay que indagar es por qué razones cuál es la causa la motivación de que Oscorima o Acuña le entreguen los Rolex y si se escarba como dije al inicio algo más qué es lo que le han dado a cambio de semejantes sumas de dinero que le han hecho en transferencia don Roberto el hecho que ya no se hayan encontrado los Rolex ni en el domicilio de la señora Boluarte ni en palacio de gobierno eso lo complica o ayuda a Dina Boluarte lo complica lo complica porque sencillamente torpemente algún abogado debe haberle dicho que esconda la prueba del delito y ya lo ha escondido así de siempre pero hay evidencia maciza hay evidencia maciza con film incluso por ejemplo la pulsera Cartier esa que vale 53 mil euros ¿no? esa está evidenciada en un vídeo los Rolex están en miles de fotos los Rolex están en miles de fotos o sea se ha manejado una tecnología cuyas ampliatorias los píxeles que han usado ha permitido encontrar la calidad la marca la serie no en la serie en el sentido que tenga la numeración sino el tipo de Rolex ¿no? obviamente cada reloj tiene su número pero hay un tipo una modalidad un modo de cada Rolex ¿no? unos son color amarillo unos tienen digamos diamantes otros tienen tipo plateado acerado etcétera etcétera pero esa investigación hecha por Encerrona ha permitido concluir que la señora maneja alrededor de 15 relojes de alta gama de los cuales cuatro son Rolex entonces cuando ella oculta esto está obstruyendo la acción de la justicia está agravando su situación bien don Roberto nosotros hablamos cuando esto recién comenzaba y la verdad que esto ha sido como una bola de nieve usted nos dijo esto va a llevarlo a la vacancia de hecho hoy se ha presentado en el congreso dos mociones de vacancia ya haciendo una lectura política que nos puede decir sobre estas estos pedidos de vacancia van a prosperar o no van a prosperar en todo caso ¿cuál sería el costo político a este gobierno a estas alturas con estos márgenes de desaprobación? Mire Jaime aquí hay una cosa clara ¿debió presentarse la vacancia? sí ¿puede triunfar la vacancia? probablemente no pero eso no tiene valor político porque el presentarlo evidencia que por lo menos hay una fuerza digna una fuerza que tiene el honor y el valor de enfrentar a la mafia dos que la vacancia no se dé el pueblo va a identificar a quienes se cubren allí en Aboulard es como este voto de confianza de 70 votos la gente se da cuenta perfectamente donde este papanatas de Adrián C de Matón ha pasado a los nuevos si usted se da cuenta en este tipo de jugadas el fujimorismo ha sido muy astuto les hago el voto de confianza y él aprovechó y dijo delegación de facultades legislativas no Marta Moyano salió y desde el punto de vista no porque saben que le pueden hacer una jugada porque el ejecutivo le puede hacer una jugada porque si bien es cierto que están en conjunto todos no es menos cierto que son variantes que son bandas de tal manera que ellos juegan sus propios negocios y sus posibilidades de tener éxito ahora que la vacancia al no ser aprobada quedó ahí no va a servir como una bandera va a servir como una consigna va a servir como una alternativa que el pueblo la va a levantar la movilización del día 5 que empieza el 4 en algunos lugares va a levantar la consigna del repudio y la vacancia de Inabular que los congresistas de el fujimorismo y sus satélites hagan y digan lo que quieran y probablemente le den el voto de confianza y no le den la vacancia a Inabular ese es otro tema lo que ha ocurrido hoy es un reflejo de que ellos están dispuestos a todo pero se viene Jaime la gran confrontación y quisiera darte un dato si tú revisas la intervención de Alianzén hay un dato peligrosísimo y que hay que advertirlo ¿cuál es? este hombre cuando se ha referido a la seguridad en el Perú ha dicho que lo va a manejar coordinadamente con el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos o sea este forajido cree que somos colonia de sus patrones ahí está grabado ahí está escrito en blanco y negro ha dicho literalmente que es el comando el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos quien va a coordinar nuestra seguridad somos colonia pero eso implica de que es todo un plan en eso está de acuerdo Taro está de acuerdo Dina está de acuerdo del buquimorismo está de acuerdo Montoya está de acuerdo Cueto es decir porque ahí manda aquí manda el coloso del norte que tiene los pies de barro en plena tempestad y eso lo obligas a lo que está pasando a donde tú estás ahorita en Argentina donde está Richard que es la responsable del comando sur cuestionando la base astronómica de China o está cuestionando el puerto austral te vas a dar cuenta que Estados Unidos ha empezado una contraofensiva por controlar lo que cree su patio trasero y se viene una confrontación con dimensiones mayores dimensiones continentales y verás que vamos a tener una agudización mucho más en la medida de que ellos le den el voto de confianza latina ante esta vacancia planteada Don Roberto vamos a convocarlo para hablar por ese tema exactamente a nosotros nos ha hecho ruido este pedido que le hace el ejecutivo para que le dé facultades legislativas ya hemos visto como han avanzado y están avanzando el régimen obviamente ante la desaprobación ante el rechazo no encuentran mejor idea que agudizar la violencia en contra de la población lo estaremos convocando en algún momento Don Roberto muchísimas gracias a usted Jaime un abrazo gracias a ECO Latino estaremos atentos muchas gracias buenas noches bueno amigos hemos hablado con el director de páginas libres por favor sígalo en sus redes sociales hemos hablado apenas se hizo público este este hoy es un escándalo ya internacional el tema de los Rolex de Dina porque han llevado a las investigaciones periodísticas que han determinado pues la cantidad de joyas de costosos muy costosos y escandalosos precios de las primeras marcas a nivel internacional estamos hablando de la de la marca Cartier de los relojes Rolex y hoy vamos a dar la bienvenida a Lourdes que tal gracias por acompañarnos sabemos que estás un poquito delicada pero esta noticia era importante y muchísimas gracias también ahí por el contacto para el doctor Roberto Alvarado ¿qué tal? tu micrófono tu micrófono por favor está apagado sí gracias 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 estimado Jaime muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia de Ecos Latinos sí también agradecer al doctor Roberto que contestó que nos contestó rápido él está bueno acá en la libertad en Trujillo y él como abogado pues ha dado su punto de vista sobre todo lo que él espera a Oscarima y también pues no a Dina Boluarte sí por favor recomendamos que sigan Página Libre hace muy buenos análisis esperemos estar contando con su presencia para hablar sobre los aspectos peligrosos de estas facultades legislativas como ya hemos hablado Lourdes en determinados programas sobre esta implementación por ejemplo de políticas para que los profesores los profesores no puedan participar en movimientos en partidos políticos menos hablar con sus alumnos de un cambio de constitución o cuestionar esta constitución es bastante peligroso y prácticamente someternos digamos a las políticas represivas del departamento de los Estados Unidos vamos a hablar en algún momento sobre esto pero hoy estamos con este es un proyecto de ley que se ha hablado también en el programa de Poder Soberano también con abogados y también con la maestra Marisa Sánchez que ella también cuando supo de este proyecto de ley pues es algo que está en contra de nosotros como ciudadanos porque no es solamente para los maestros o solo los profesores sino es para todos los ciudadanos pero ellos no se están ahí se puede decir encerrándose con esos con esos documentos de esas leyes y diciéndonos a nosotros no puedes participar no puedes hacerlo porque te vamos a detener y nos van a detener nos van a llevar presos gracias a esos benditos documentos muy bien vamos a hablar en otro momento sobre este tema bien en las últimas horas se ha conocido pues que el señor Wilfredo Uscurima esto gracias a los registros que ha cedido digamos las personas los encargados de la casa banquero o banchero como usted lo quiera llamar que es el único distribuidor de la marca Rolex y otras otras joyas porque también vende estas pulseritas de las cuales se ha encontrado una 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 boleta no una un registro o un un comprobante de pago en los allanamientos en la casa de la señora Nina Boluarte pero lo llamativo de esto es es el reloj que genera o que capta la atención de los muchachos de la encerrona hablamos de este reloj de acero y oro rosa el modelo de Yus 36 ¿verdad? que es el mismo reloj que estamos viendo ahí en pantalla estamos en la página de Rolex que es un reloj costosísimo que fue comprado por el señor Alfredo Oscurima ¿verdad? Lourdes ¿qué día compró el señor Alfredo Oscurima y y que ha revelado los muchachos de Cuarto Poder que están haciendo estas investigaciones? Por favor con la información Sí lo que sucede es que este reloj de Rolex ¿no? en tonos rosa porque es oro rosado entonces el el señor Wilfredo Oscurima ha comprado el 31 de mayo del 2023 en la casa banquero ¿no? en Lima ese mismo día que lo compró tiene visitas a la PCM el mismo día aproximadamente entre las cuatro y las cinco de la tarde y resulta que ese día es el cumpleaños ¿no? de de Dina Boluarte entonces le ha comprado el reloj le ha regalado en su cumpleaños y ella lo ha lucido todos ¿no? los eventos donde están todas las fotos donde el programa encerrona empezó a mostrarnos sobre ese reloj Rolex el rosado porque ese es el reloj que también más lo ha utilizado es el que tiene más fotos también con ese reloj entonces eso es lo que esa información lo ha dado la casa banquero ¿quién lo ha comprado ese reloj lo ha comprado el señor Wilfredo Oscorim lo que lo que es lo que es en sí tenemos que nosotros identificar y es más rápido es la trazabilidad de este de estos productos porque son caros nadie compra todos los días ¿no? relojes Rolex ¿no? a cada hora cada minuto nadie entonces estos relojes son pues difíciles de comprar y fáciles de saber quién lo compra entonces en este caso la casa banquero ha dado la información ¿no? es oficial esa información que lo ha comprado el Wilfredo Oscorim ok o sea ya se sabe hasta ahí y ese reloj ese mismo día que lo compró es el cumpleaños de Dina Boluart bien así que hasta ahí hay mucha coincidencia la secuencia la secuencia de los hechos son estos digamos el 31 de mayo de el día 20 22 día 31 del año 20 22 20 23 21 del 2023 el señor Wilfredo Oscorima va a la casa banquero retira el reloj no sabemos cómo lo compra si en efectivo o por transferencia ¿no? y luego se dirige a palacio de gobierno digamos a casa de gobierno estamos hablando de este este es el reloj del escándalo este es el reloj que prendió las alertas a los muchachos de la encerrona e instalaron el tema a nivel mediático y los otros canales comenzaron a tomar es este reloj ¿sí? sí Wilfredo Wilfredo Oscorima compra entonces en la casa banchero el 31 de mayo del 2023 y luego se dirige a palacio de gobierno eso porque sus visitas han quedado registradas entonces curiosamente después de esa fecha Dina Volverte comienza a lucir este lujoso reloj de cuyo precio hablamos de el precio exacto que ha sido comprado en la casa banquero es de 18 mil 250 dólares eso es lo que ha pagado el señor Wilfredo Oscorima por ese reloj 18 mil 250 dólares bueno en la en su página de Rolex lo pueden encontrar por menos precio ¿no? directamente ahí en su página claro pero obviamente rolex rolex.com ¿no? es este pueden ingresar a su página www.rolex.com ahí está también es hermoso sabe que cada vez que lo veo me gusta más a mí que no me gustan los relojes para nada ni los aritos pero a ver entonces fíjese qué es lo que pasa una vez que se hace público esto ha sido el 14 de el día exacto que se conoce o que la encerrona hace público esto que es el 14 el 15 el 15 de marzo es el 14 el 14 el 14 de marzo sí bueno el 14 el 14 tenían toda su información este dando a conocer pero el 15 de marzo viajó Oscorima también al PCM ok el 15 entonces va el señor Oscorima a palacio de gobierno justamente cuando sale esta información ¿no? pero también hay registros que había ido un día antes en horas de la tarde entonces ya estaban sospechando algo entendemos desde esa fecha a la señora Dina Boluarte no se le ha vuelto a ver con el reloj ¿sí? exacto lo que sí aparece dice el señor Oscorima en un reportaje de Cuarto Poder mostrando el reloj diciendo bueno que sí efectivamente él lo había comprado no tenía la fecha exacta pero él más o menos decía que se acuerda que ha sido a mediados de año ¿verdad? eso es lo que dijo el señor eso es un reportaje de Cuarto Poder ¿no? que este ahí el periodista le pregunta ¿no? ¿dónde está la tarjeta? y él no supo responder porque él dice que él compra ¿no? es un comprador compulsivo compra un producto es como si comprar un carro pide la llave y se lo lleva ¿no? entonces así compró el reloj o sea compra le dieron dice en su cajita en su bolsita y se lo llevó dice ¿no? a la persona quien le tenía que dar a la beneficiada ¿no? se refirió a la persona a una persona a un familiar que le tengo mucho cariño a un familiar muy querida muy querido esas fueron las palabras ¿no? muy querido un familiar muy querido y en ese reportaje el periodista daba cuenta de lo descuidado que estaba la caja ¿verdad? lo descuidado que estaba la caja lo que pasa que también era contradictorio ¿no? si lo ha regalado lo tenía él ahí claro entonces por eso decíamos que la señora Lina Boluarte ya nunca más se lo volvió a ver con ese reloj entonces el señor Wilfredo Oscurima ahora digo yo ¿para qué sale con ese reloj? eso le prendió las lucecitas las alertas a los muchachos de cuarto poder y fueron a solicitar información a casa banquero y ahí en los registros está la información que nosotros estamos compartiendo ahora con ustedes entonces Wilfredo Oscurima compró el reloj se lo llevó a la señora Lina Boluarte el 31 de mayo del 2023 y de ahí pues hemos visto a la señora Boluarte luciendo este reloj pero no habría sido lo único que compró Oscurima para la señora Lina Boluarte estimada por favor ¿qué es lo que más además compró el señor Oscurima y en la misma fecha? no ya ahora lo que lo que les vamos a explicar es ya consta en un acta para recordarles el allanamiento que ha ha tenido este Lina Boluarte en su casa y en el palacio de gobierno en su casa en el acta han encontrado ¿no? explica ahí todo detallado no sé si usted lo puede mostrar de acuerdo a lo que dice el acta este bien bien claro dice que han encontrado una tarjeta de color blanco con la descripción casa banquero desde 1905 con número 082894 y descripción pulsera bangle 94 brillantes 0.76 kilates 1.76 kilates 5 peras 1 de 1 kilate y de 23 gramos ¿no? con una imagen de una pulsera de color dorado eso es lo que dice ¿no? al inicio de esta de esta acta ¿no? donde detallan entonces solamente solamente han encontrado esa tarjeta no lo han encontrado este a la pulsera digamos ¿no? a la pulsera ok pero si han encontrado una pulsera y un collar ¿no? entonces ellos tienen que comprobar si pertenece esa pulsera que le han encontrado pertenece a los detalles de esa tarjetita pero digamos pero el señor Wilfredo Corima ha comprado esta pulsera Bangol con estos mismos detalles esta ¿verdad? el 25 de julio sí del 2023 sí esta información ya la había dado también la periodista Milagros Leiva ¿no? que han identificado esta es la pulsera y cuánto ¿qué día compró el señor esta pulsera el 25 el 25 de julio del 2023 y ha pagado por la pulsera nueve mil novecientos dólares ¿dólares soles? dólares dólares nueve mil novecientos dólares su precio de la pulsera si ustedes buscan en internet ¿no? de la esta pulsera su precio es trece mil seiscientos cincuenta dólares esta pulsera tiene también aplicaciones de diamantes ¿verdad? sí tiene cinco peritas de diamantes de un quilate cada perita sí bueno fíjese se encuentra esta en el allanamiento esto encuentran en la casa de la señora Dina Boluarte el acta aquí está donde se describe esta pulsera banglé o bangel 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 sí y corresponde pues a este producto y compra adquirido por el señor Alfredo Oscurima el día por favor repita la fecha el veinticinco de julio del dos mil veintitrés y la señora Dina Boluarte lo luce el veintiocho de julio veintiocho de julio el dos mil acá lo vemos fíjese en esta ceremonia oficial cuando va al congreso bueno por las celebraciones de las fiestas patrias ¿no? aquí vemos una secuencia de fotos para ver pues que la señora Dina Boluarte sí ahora estamos digamos ante la identificación de dos objetos adquiridos por el señor Wilfredo Oscurima que oh casualidad se han visto en las muñecas de la señora Dina Boluarte y para agregar más datos luego de que el señor Wilfredo Oscurima comprara y visitara palacio de gobierno las cosas están claras ahora ¿qué es lo que va a decir Wilfredo Oscurima? a nosotros nos llamaba la atención pues ¿no? como el señor que le había regalado a esa persona tan querida este costosísimo reloj de 16 mil el precio por favor señora Lourdes sí él ha pagado 18 mil 250 dólares o sea los que decían que era 16 mil se quedaron chicos sí es que por eso lo que pasa que la casa banquero ya es ¿no? es un distribuidor él compra a la marca directamente ¿no? a Rolex entonces Rolex tiene su precio o sea en la página web www.rolex.com usted puede visitar esa página y puede ver la infinidad de modelos se puede usted puede elegir su modelo personalizado ¿no? de acuerdo a los brazaletes los biseles los colores de todo en la página usted puede escoger su modelo bien vamos a entrar a la página de de la de la casa Rolex para recrear más o menos como si usted quiere adquirir esta lujosa joya mire esa es la página de Rolex ¿verdad? tiene para que usted arme su modelo personalizado por ejemplo si usted quiere el bisel que es esta partecita de acá que es todo lo que rodea la esfera este es el bisel ¿no? por ejemplo lo quiere así ahí está viendo cómo queda o si lo quiere liso también ¿no? en cuanto a las esferas también la parte que va aquí otros lo denomina andial por ejemplo lo puede elegir con una esfera gris con rosa con blanco o aquí tenemos con blanco con algunos apliques también negro con algunos apliques o gris con algunos apliques la señora Boluarte lo tiene en blanco ¿verdad? tiene en blanco este es el modelo que tiene rodea de rosado ¿no? lo tenía porque ahora no lo tiene no lo tiene y también puede usted personalizar el tipo de brazalete si lo quiere en este modelo o en este otro este es el que tenía la señora Boluarte exactamente esta es la configuración de esta joya de de con el brazalete de modelo Jubilé Jubilé 36 milímetros acero rosado ¿sí? entonces este es el reloj que prácticamente delató a Dina Boluarte vamos a decirlo así ¿no? y obligó al señor Wilfredo Oscurima ir a palacio de gobierno y retirar el reloj y luego se le ocurrió dar una entrevista para los muchachos de cuarto poder quienes en la jornada en el día mientras el señor Adrián Sen estaba pidiendo el voto de confianza ya se hacía pública la noticia de que sí precisamente los registros de compra de casa banquero determinaron que Wilfredo Oscurima compró el reloj pero volvió por una hermosa pulsera de oro y diamantes tiene usted en el allanamiento estimado Jaime en el allanamiento también se encontró una tarjeta de reloj Rolex que se ha comprado el 8 de julio del 2023 eso también tienen para investigar bueno si eso va a echar luz en la fiscalía aunque como ya está publicado o sea es fácil ir a casa banquero porque ahí está el registro tiene la tarjetita ya a estas alturas exacto y otra que hoy día el doctor Roberto acaba de decir que tenía el documento que ha comprado César Acuña Peralta el gobernador de acá de la región La Libertad un reloj Rolex en Trujillo en Trujillo bueno pero el tema digamos es que no hay problema digamos que César Acuña se puede comprar los relojes que quiera el tema es si aparecen en la muñeca de Dina Boluarte ahí es el tema porque la señora es la encargada de firmar los decretos las resoluciones la designación de partidas y en este caso Oscurima ha sido beneficiado diríamos yo de manera escandalosa ¿no? y casi César Acuña Peralta igual igual porque los sí porque los los decretos que que dimos a conocer que eran los decretos de urgencia hay dos decretos de urgencia y un decreto supremo en el decreto de urgencia son de varias regiones y ahí está tanto Ayacucho como la libertad bien entonces amigos estamos ante el inicio de la develación vamos a decirlo así de uno de las grandes interrogantes que nos ha venido rondando en la cabeza en los últimos días quien le regaló usted ha mostrado ahí una de lo que le ha regalado ¿no? de Ayacucho que tiene este Ocorima bueno eso dijo que le había regalado bueno sí es un retablo eso sí él ha afirmado que le ha regalado claro él aceptó que efectivamente le ha regalado pero otra cosa nada no ha aceptado el reloj no ha aceptado la la pulsera porque tampoco no creo que no le han preguntado de la pulsera nadie sabe no le preguntaron le preguntaron usted le ha regalado si le preguntaron si algo le ha regalado él ha dicho que nada lo único que lo lo ha regalado o que le ha regalado a la señora Alina Boluarte es este pesebre Ayacuchano que lo muestra en una foto y pan chafla ¿no? algo propio de la región me parece que es pan y queso pan y queso bueno pero pan y queso le ha llevado nada más Ocorima es uno de los asiduos visitantes de casa de gobierno fíjese que él entra no sé cuántas visitas tiene creo que tiene siete o ocho visitas pero lo curioso es que compra el 31 se mete a palacio de gobierno y la señora Alina Boluarte después aparece con su reloj luyendo después esto es en mayo después compra en julio antes de las ceremonias oficiales por el aniversario patrio también se va corriendo a palacio de gobierno y Dina Boluarte aparece con la pulserita digamos que está ahí detallado en esta acta de allanamiento en la vivienda de la señora Dina Boluarte ahora el señor Wilfredo Oscurima ya tendría que ser incluido en las investigaciones porque así lo ha anunciado el fiscal Juan Carlos Villena el día de ayer en la comisión de fiscalización sí Wilfredo Oscurima está citado para el 4 de abril es decir mañana mañana tiene que dar declaraciones ante la fiscalía y sí sí son confirmadas son nueve visitas que ha realizado Oscurima al palacio de gobierno son nueve ahora por eso nosotros preguntábamos al doctor Rubiños de que si el señor Wilfredo Oscurima y la señora Lina Boluarte podían ensayar digamos esta esta coartada bueno sí tenemos una relación sentimental pero oiga ahí es que el señor es una autoridad está manejando mucho presupuesto y por supuesto la señora Lina Boluarte también así que para nada se les ocurra decir eso pero la misma pregunta que se hacía el doctor Alvarado Rubiño y ahora el fiscal ya no solamente va a investigarle por sus Rolex que al inicio dijo tres Rolex que le iban a investigar por tres Rolex no ahora ya se tiene que sumar sus joyas todas las joyas que están valorizadas pues más de medio millón y también las cuentas y la información también de lo que es la unidad de investigación financiera de inteligencia financiera también tienen que está sumado todas las investigaciones ya con ella bueno fíjese y eso digamos que han evaluado han cotizado de acuerdo a lo que han podido identificar porque la señora tiene muchísimas joyas que todavía hay que pasarse mucho tiempo nosotros hemos estado siguiendo una pulserita no hemos logrado identificar perfectamente pero si tiene muchas pero digamos dentro de todas esas joyas relojes por ejemplo en pulsera nada más de la marca Cartier tiene dos una blanca en oro blanco y la otra en oro amarillo y curiosamente ahí sale fíjese vea la secuencia de las fotos ahí hemos seleccionado las pulseras que están identificadas esa es la de oro blanco en estas pulseras tiene más de 100 en solamente dos de la marca Cartier más de 100 mil euros porque una cuesta 48 mil 300 y la otra sobrepasa los 52 mil dólares estamos hablando la de oro blanco euros 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 sí porque es una tienda francesa de Cartier y los modelos son la tienda de Cartier estas pulseras son carísimas en euros son valorizadas en euros así es increíble pero cierto pero bueno amigos entonces ya se identificó a estas alturas y eso fíjese lo que ha provocado la señora Dina Volvarte hasta donde se ha llegado porque tienen que ir los periodistas a investigar y a preguntar oiga qué pasó con esta joya cuando se ha vendido a quién se le ha vendido y se ha identificado se ha identificado que ha sido el señor Wilfredo Oscurima y ahora falta identificar a los otros tres y eso porque ojo y también es algo curioso porque el fiscal el fiscal Juan Carlos Villena Campana que estuvo estaba el día primero de abril estaba dando su información en el congreso entonces ahí frente a los congresistas que no llegó no llegó la presidenta Dina Volvarte pero anteriormente el fiscal también Hernán Mendoza él fue muy apabullado con los congresistas muchos le preguntaban le hacían preguntas insistentes con este tema y hoy día que hemos visto el tema de cómo le va a dar el voto de confianza nada calladitos no decían nada no se acordaban del caso de que Dina Volvarte tiene este gran problema ¿no? nada sí han habido algunos algunos que han estado cuestionando sí pero bueno algunos algunos pero de algunos para ese día que estaban no hay demasiado no hoy día no entonces cómo es no la estas autoridades cuando les conviene por eso es que quieren ahí entornillarse ¿no? obviamente que hay una las marchas ha dicho el doctor las marchas el cuatro ya unos regiones ya desde mañana y el día 5 ¿no? el día 5 de abril efectivamente bueno amigos mire y nosotros lo que estábamos hablando el día de ayer voy a ver si puedo compartir un poquito las imágenes aquí para para con ustedes que algo que nos llama la atención ¿no? porque de acuerdo a las actas fiscales la señora Dina Volvarte fue requisada fue requisada el día que allanaron su su casa y que allanaron también el palacio de gobierno y no le encontraron rolex alguno ¿verdad? eso es lo que dicen las actas fiscales no le encontraron rolex alguno pero solo la tarjeta la tarjeta de un rolex pero la señora lució el día domingo ¿no? en el cambio de guardia lució un rolex y nosotros hemos estado hurgando ahí porque la verdad que nos llama la atención y fíjese tiene este reloj que no está dentro de los relojes que ha mostrado la fiscalía que ha mostrado la fiscalía y que se han hecho públicas y han dado el modelo y todo eso pero no está eso este reloj que la señora luce ahí sí desafiante ¿no? flanqueada o escoltada por los señores de la del comando conjunto de las fuerzas armadas que también ha sido criticada hoy al menos por el congresista quiabra ¿no? que está usando políticamente ya que las fuerzas armadas no pueden dirimir situaciones políticas pero sin embargo la señora dina bolas ahí lo tiene fíjese supuestamente ella no tenía este este rolex supuestamente no tenía ningún rolex dice el acta fiscal ¿no? eso es lo que dice esas imágenes son del día domingo ¿no? el allanamiento fue las últimas horas el viernes y sábado viernes 29 y las primeras horas del día sábado 30 y esas imágenes son del domingo 31 31 de marzo y ahí está luciendo es un rolex claramente que es un rolex y en la jornada también cuando ha despedido a sus gabinetes que han ido en busca de el voto de confianza también estamos viendo aquí con un reloj bastante pipí cucú mírelo esto esto tampoco está digamos ahí en la dentro de los ocho relojes que ha mostrado la fiscalía Henry Shimabukuro dice bueno no agarraron a ocho empleadas y le dijeron déjenos el reloj aquí porque viene la fiscalía bueno esas son las teorías de Shimabukuro pero puede ser porque digamos aquí fíjese este reloj que ha lucido hoy la señora Irina Volarte en horas de la mañana mientras le decía a sus muchachos vayan nomás vayan nomás que ya está todo arreglado ya le pagamos el cupo la repartija ya hicimos mire cuántas joyas aquí aquí está con la señora Jania Pérez bueno hoy la tecnología nos permite acercar y poder ver las fotografías de la señora Volarte en super alta definición y tampoco tiene ya esas pulseras tan tan llamativas la pregunta es donde a donde llevo todas las joyas claro que la fiscalía le dio tiempo de sobra además se ha trascendido que los hijos no le querían abrir a la a la fiscalía y una vez que ingresaron tampoco le permitieron hacer las diligencias hasta que venga su abogado no entonces también ahí para que vea que los fiscales fueron bastante si se quiere decir flexibles con el tratamiento que le dieron a la señora Volarte pero la señora Volarte salió a hacerse la víctima es la víctima y algunos congresistas le han apoyado no haciendo sus interrogantes y diciendo cómo por qué le han allanado la casa es la es la presidenta no su investidura han atropellado su investidura bueno y las muertes de nuestros compatriotas sí bueno ha sido también algo cuestionado que han cuestionado los compatriotas algunos de los congresistas sobre todo las bancadas de los bloques más democráticos o más de tendencia progres si se quiere o de izquierda bueno amigos entonces y se tiene que saludar también a toda la prensa extranjera que también está tomando estos temas y están comparando con los hechos que han sucedido en diciembre de 2022 las masacres y la en enero 2023 efectivamente sí están haciendo esas comparaciones como una presidenta de la república de un país viene a lucirse todas esas joyas teniendo en sus espaldas las muertes de muchas personas inocentes entonces eso está siendo muy criticado pero además de los índices de pobreza de desnutrición de abandono bueno ahí ve usted anemia desnutrición esta es la pulserita la pulserita de creo que tiene más de 80 diamantes pequeñitos ¿no? 94 94 brillantes sí de 0.76 kilates y las peritas son los diamantes de un kilate esta pulserita lució la señora Dina Boluarte el 28 de julio del 2023 porque el señor Oscurima lo visitó el 25 ¿no? el 25 de julio después de pasar por por casa banquero para adquirir esta pulsera sí Wilfredo Oscurima ha comprado la pulsera eso sí sí hay este registro a 990 ahora la pregunta que le hacía al doctor Rubino es amor es amor verdaderamente que pueden ensayar bueno sí nos enamoramos yo soy soltero ella es madre soltera porque no puede haber amor es un amor bastante caro o sea un reloj de 18 mil dólares una pulsera y vaya a saber que más que otros objetos más una pulsera de 13 mil dólares responsabilidades para la fiscalía de la nación que tiene que echar luces sobre este tema cuando declara Oscurima en el congreso mi estimada el día de mañana está citado para el día 4 de abril para mañana y la señora volvarte el día 5 para el día 5 pero Oscurima también tenía que ir a declarar a la comisión de fiscalización y presupuesto no por eso le digo Alfredo Oscurima está citado por el ministerio público para el día jueves 4 de abril y Dina Boluarte está citada por el ministerio público para el 5 de abril ahora lo que sucede es de que Dina Boluarte había presentado el día lunes un documento para que de inmediato su declaración por ejemplo que hubiese podido hacer el día de ayer martes pero el fiscal explicó que ha rechazado no rechazarlo por su declaración sino que ha rechazado para que den de conocimiento a su abogado de que no solamente ya es la investigación por los relojes sino también por este desbalance que también tienen lo que es sus declaraciones juradas tienen más de 432 mil soles en dos años ese desbalance que también como van a justificar tiene que presentar sus pruebas es acerca de eso también además de los ingresos a sus cuentas a sus cuentas del millón 100 mil soles y los aproximadamente 500 mil dólares en joyas 500 mil dólares en joyas lo dijo ayer el fiscal Juan Carlos Villena ahí en el congreso bueno amigos comparta la información y creo que estamos asistiendo allá a la develación de uno de las interrogantes al menos de uno de los tantos relojes que ha sabido lucir Dina Boluarte ya sabemos la secuencia de estos personajes que se le ve muy juntos y que curiosamente pues ha sido una una de las gobernaciones más beneficiadas por decretos por decretos supremos si para decirle a la audiencia que el fiscal de la nación el no es señor Juan Carlos Villena Campana él es el que ha anunciado estas investigaciones que le van a hacer a Dina Boluarte y le va a realizar no solamente ya por su gran colección de Rolex sino también por el incremento patrimonial visto en sus declaraciones juradas por las joyas costosas que ha lucido en ceremonias oficiales y para eso tienen fotos y también de los depósitos de origen desconocido que la unidad de inteligencia financiera identificó en sus cuentas entonces todo eso ya está sumado entonces esa respuesta le han dado a su abogado Dina Boluarte así es muy bien bueno doy lectura a algunos comentarios gracias Moisés Arestegui Blanco dice buenas noches Ecolatinos gracias por la información dice definitivamente también Elizabeth Quispe saludos hermanos de Ecolatinos gracias Viviana Salazar como siempre buenas noches Jaime de Ecolatinos y hermanos gracias gracias también RT Carlita buenas noches Ecolatinos por acá María Ecolatinos Dina si consiguió los roles con su esfuerzo dice muy bien bueno y algunos muchos especulan de que hay un amorío no bueno pero bueno ya eso es tema personal el tema es que acá son autoridades y manejan mucho presupuesto Bambi saludo dice Ecolatinos señor Alvarado y amigos muchísimas gracias también Magda 873 buenas noches Jaime y Ecolatinos también Corina Nieves dice Ecolatinos Antauro opinando en tu programa Antauro busca otro otro como Cantauro no hemos hemos hablado con Alvarado con Alvarado Rubiños por favor siga la página Páginas Libres de sus plataformas también han sido prácticamente si se puede decir censuradas tanto por Facebook como por Youtube así que está empezando de nuevo muy buenos análisis del doctor Rubiños Alvarado Rubiños por favor y nosotros pues hemos querido tener su voz aquí Blanca Zulema dice para apoyar al canal Ecolatinos sin frontera Paypal bueno si es que usted crea bien por ahí también nosotros no nos oponemos Luz Castillo Ecolatinos dice la descarada es ingenua o le ganó la vanidad probablemente creyó que un Rolex costaba menos de mil soles por eso los exhibe sin darse cuenta que mostraba el cuerpo del delito claro muchos nos preguntamos bueno ya no están los Rolex claro pues nosotros las hemos visto y están ahí las fotografías usted entre a la página de presidencia y están las fotografías y ella los ha mostrado o sea están ahí los testimonios de que ella ha estado luceando por más que no lo tenga y eso es peor porque es ocultamiento de pruebas entorpecimiento a la justicia claro que la señora ahora tiene fueros pero eso no no implica digamos de que más allá de los procesos que se le siga de acuerdo a su vestidura el golpe que está recibiendo es muy fuerte y fíjese que esto sigue creciendo ahora ya no son no es Dina Boluarte y bueno especulábamos pero ahora ya sabemos que Oscurima no solamente comprobó ese reloj sino que se metió a Palacio de Gobierno el mismo día del cumpleaños de la señora Dina Boluarte que habrá pasado que habrá recibido a cambio el señor Oscurima lo dejamos a su imaginación aunque hay partidas millonarias Isabel Cornelio dice de donde tiene que de donde tiene este alcalde tanto dinero de que vive si es millonario porque es alcalde si le sobra el dinero bueno ya hemos hablado acerca de Oscurima también en algún programa hay una foto donde están juntitos hemos ahondado un poquito en sus antecedentes y otros aspectos del señor Oscurima Isabel Cornelio Ecolatino dice que investiguen sobre la ropa que viste según vestimenta que se ve ninguna son repetidas si no tenía ni una camisa para la campaña bueno eso lo ha dicho la señora Marisa Sánchez ¿verdad? y hemos estado viendo las fotos son de diseño exclusivo Lourdes si sus telas la caída los diseños los bordados son distintos lo único que se repite son lo que está ahorita con esa blusa sport o cuando va a zonas de visitas que se le ve con un jean así lo uno después los otros de los eventos y son distintos Isabel Cornelio todos los textos son distintos y seguro que algún diseñador algún entendido en la moda puede sacar una hacer una evaluación sobre el historio de Dina Boluarte y ver quién quien le paga ¿no? y la verdad que no he visto mucha crítica como le hacían sobre todo los medios corporativos a Pedro Castillo por sus chaquetas por sus cazaquitas por sus camperas por el tipo de cuello por el sombrero a la señora Dina Boluarte no han hecho ese escrutinio ¿no? no han hecho ese escaneo visual como le han hecho el doctor Roberto ¿no? tiene una buena una buena apreciación con el tema de la prensa alternativa al decir de que la fiscalía ha tomado como base ¿no? a la prensa alternativa claro ya son los medios digitales Luz Castillo Ecolatino dice Shimabukuro se me cayó pasó de héroe a villano dice está boicoteando al presidente diciendo que Aníbal y Betsy son sus cómplices con eso sostiene que la teoría de la conspiración abra su mente dice bueno el señor Shimabukuro ha declarado eso aquí pero no solamente aquí ojo lo ha declarado ya en distintos canales nosotros le hemos preguntado si tiene pruebas uno aquí estaba haciendo esas declaraciones y nosotros le preguntamos ¿no? ¿quiénes eran esas personas? y él dijo eso igual hemos tratado y vamos a tratar de comunicarnos con el señor Torres para también poder relevar su verdad muchísimas gracias 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 por aquí hay más comentarios buenas noches buenas noches seco latino dice Enrique Díaz Ramos eso quiere decir que la señora se burla de la justicia que desgracia esto solo pasa en Perú si solo pasa en Perú no crea en otros países también pasan cosas cosas peores Jorge Ayala oscurima trae trae la chofer dice auto y todo mismo diplomático traía chofer ajá mira dice Jorge Ayala oscurima traía chofer auto y todo mismo diplomático Emilia López dice el periodismo que especula solo significa encubrir la verdad ponemos pensemos en qué hacer con transformar al Perú bueno vamos cerrando la transmisión muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias Lourdes y bueno esperemos que se mejore gracias a usted gracias a toda la audiencia gracias pronta mejoría por favor hasta luego gracias gracias estamos